Pero esto, si no hago esto ahora mismo, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra galería nocturna. Bueno, ¿qué pasa con ustedes si toman una foto? ¡Sonrían! Sacas el teléfono. ¡Eh! Miren el pajarito. La gente parece que a los pajaritos les desean sonreír. Pajarito. Digan queso. ¿Queso? ¿No sonríes? La gente cree que sí. O aguacate. Puedes decir aguacate sin sonreír. Si hay cheese en inglés, cheese. En fin, que el fotógrafo siempre busca que ustedes sonrían. ¿Por qué? Porque somos menos malas personas cuando sonreímos. Pero en el arte, curiosísimamente, pues no se solía reír o sonreír siquiera la gente. La sonrisa más famosa, por supuesto, es la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. La Gioconda de Leonardo da Vinci, que por cierto es un cuadro que no fue famoso ni le interesó a nadie hasta que se lo robaron a principios del siglo XX del Louvre. Y entonces, la atención mundial sobre el robo y además el hecho de que se encontrara en una maleta abajo de la cama de un pobre diablo italiano. Al parecer la había robado para que otro vendiera falsificaciones a grandes coleccionistas que no iban a reclamarle. Porque claro, es que me estafaron porque me vinieron una Mona Lisa falsa que me decían que es la que se habían robado del Louvre y yo la pagué. Pues hombre, si dices eso, tú mismo estás confesando que has cometido un delito al comprar material robado. Entonces parece que esa fue la historia, pero eso fue lo que hizo famosa la Mona Lisa. No es la única sonrisa de Leonardo, por supuesto, está esta sonrisa de este San Juan Bautista que se supone tiene como modelo al ayudante, al tremendo ayudante, pícaro ayudante y probable amante de Leonardo da Vinci. Tiene otras sonrisas que son maravillosas, Santana y Santa María en estos dibujos y en el cartón de la derecha, que es el cartón ya de la Madonna de las Rocas, creo que de la Madonna de las Rocas, no me hagan caso. Son sonrisas deliciosas, son sonrisas. Dientes, no. Como decía, digan por aquí dientes es lo que les jode, no. No se solían mostrar los dientes ni siquiera en las esculturas antiguas. Esta es, por ejemplo, la cabeza de un guerrero, una escultura griega que estaba en el pedimento occidental del templo de Afaya y que data del año 500 antes de la era común, es decir, que tiene unos 2.500 años de existencia. Este guerrero levemente sonriente. Lo interesante es que la gente consideraba que reírse no estaba bien. Probablemente es una influencia del cristianismo, como tantas cosas. Porque pensemos en cuántas esculturas o pinturas nos podemos encontrar en los grandes museos, en el Prado, en el Louvre, en la National Gallery. De gente sonriendo, como los vaticanos. Generalmente la gente tiene una expresión adusta, seria, a veces enojada, y en numerosas ocasiones unas expresiones vacías que parecen así como zombies. Posar durante muchas horas tampoco era lo más entretenido del mundo, pero era la única forma de que pudieran eternizarte. En la Edad Media los sonrisas se veían con sospecha porque significaba que precedían a la risa y la risa era malévola. Y quien haya visto El Hombre de la Rosa o haya leído mejor que leer El Hombre de la Rosa, aunque la película es magnífica, el libro es mucho más rico, El Hombre de la Rosa se trata precisamente de eso, del odio a la risa que se fomentaba dentro de la Iglesia Católica. Había una asociación entre la boca abierta y lo maligno, la boca solo se debía abrir para comer y para lo más elemental. Los libros de modales, como el libro del cortesano del diplomático de Mantua, Baldassare Castiglioni, o el libro sobre la civilidad en los niños de Erasmo, de Rotterdam, échate un puritano, estaban en contra de abrir la boca para cualquier cosa que las necesidades biológicas y hablar poquito. Reírse por lo... si había que reírse, había que hacerlo con la boquita cerrada, cero dientes. Y aquí tenemos uno de los casos de las pocas sonrisas que a mí creo que es de 1400, de fines del siglo XV, mediados del siglo XV, 1465-70, de Antonello d'Amesina, retrato de un desconocido. Para remate no sabemos quién era este señor que se reía con tanto gusto. Y aquí hay un punto que hay que señalar. Hay una sonrisa real y una sonrisa fingida. Cuando... si usted lo pasaba con la familia real británica, cuando te dicen sonríe y te quedas mucho tiempo sonriendo, la sonrisa va decayendo hasta que te sonríes solo con la boca. Que es una sonrisa más falsa que un dólar con la cara de Donald Trump. Y hay una sonrisa real que se llama la sonrisa de Duchesne. Porque cuando sonríes... y eso se lo explicaba a mis modelos, ¿por qué las hacía yo reír en lugar de pedirles que sonrieran? Porque cuando sonríes de verdad, sonríes con las cejas, sonríes con los pómulos, sonríes... No solo sonríes con la boca así, sino que decimos que se ilumina la cara con la sonrisa como con las cejas levantadas y los pómulos alzados del señor desconocido aquí. Pero, en el siglo XVII, los aristócratas habían decidido... bueno, los aristócratas europeos decían que dientes nada. Pero, por aquel entonces... ah, bueno, y había otros... había risas y cuando había risas... son caricaturas de Leonardo da Vinci. Y cuando había risas eran así, tenían algo de maligno, algo de torcido, algo de siniestro. Si el de la izquierda, nada más falta que haga así, ¿no? Pero llegan los maestros holandeses, en el siglo XVI, y tienen un problema... bueno, no tienen un problema. Tienen una libertad nueva, no tienen que pintar reyes y... 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 cardenales, esto lo he contado. Por lo que me encantan los maestros holandeses. Sino que pueden pintar la vida real de la gente común y corriente. Y entonces la gente puede reírse. Y una de sus... y tengo dos personas de las que quiero hablar fundamentalmente, pero hay muchísimos. Primero que nada, esto... esto es una absoluta delicia. De principios del siglo XVII, que es ya muy posterior a los... o posterior al momento clave de los maestros holandeses, que son el XVI. Porque me encanta. Es de Peter Paul Rubens. Es lo que no te... algo que no se imagina o no casa mucho con Rubens. Es una sonrisa, es una picardía. La forma en que te mira, las cejas, los pómulos. Está iluminada la sonrisa y diciendo... ajá, te voy a pescar. Me encanta, me encanta. Pero, decíamos que las sonrisas eran así. Este es Franz Hals, el caballero sonriente de Franz Hals. Una maravilla, además, que demuestra la habilidad de Franz Hals en los mil detallitos. Yo me acuerdo que yo me acercaba a los libros a ver el encaje de la gola del tipo y el encaje de sus puños. Pero, tío, tenía dinero. Eso es clarísimo, ¿no? Todo el mundo sonreía poco hasta que llegan los grandes maestros holandeses. Una que me gusta muchísimo, de manera especial, de manera especial, es Judith Heysen. Que aquí está retratándose a sí misma. Este es un autorretrato de esta gran maestra. Hubo varias mujeres grandes maestras. Cuando hablamos de los grandes maestros holandeses en la Galería Nocturna, las mencioné. Que participaron en el movimiento de los grandes maestros holandeses. Judith Heysen se pinta aquí medio sonriendo o medio riendo, porque hay diente allí. Mientras pinta a un violinista sonriente. Y ella es una de las maestras de la sonrisa. Aquí, sobre todo con los niños. Sí son feos los niños, porque es difícil pintar niños. Pero sonríen. El de atrás sonríe porque ya ha conseguido pillar con la mano izquierda. Trae una, no sé si es una salamadra, no parece una pequeña serpiente, una víbora de agua. Y en la derecha trae un gatito y el gato está diciendo, me pueden soltar, gracias, por favor. Mientras los otros se ríen. Músicos sonrientes. Gente pasándolo bien. Cosa que no se veía muy frecuentemente en la pintura hasta la llegada de los grandes maestros. Este niño feliz con sus uvas, que probablemente se las robó, porque si no, ¿para qué las escondes allí donde... En el sombrero. Pero bueno. Y esto es entre la copa y el baile y la fiesta, y acariciando al perro mientras te ríes y sonríes. Y música y bebida están cerca, como hablábamos con el diallo, desafortunadamente, pero lo están. Y este es el trabajo de Judith Heysen. Me parece extraordinario que ella se haya puesto en su momento a pintar tal cantidad de sonrisas que no había tan frecuentemente en la pintura. Pero luego llegamos a esto. Nadie se le está pasando mejor que este señor. Y este señor es una de las muchísimas obras magistrales de Gerard von Honthorst, o Gerrit von Honthorst. Gerrit, también le llaman el Gerrit, el, 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 creo que de Mantua. Porque él es parte de una influencia muy peculiar, que es la influencia de Caravaggio. El, el, Monthonthorst, fue a Italia, conoció la pintura de Caravaggio y dijo, me gusta. Le pasó lo que a mí, dijo, esa iluminación la quiero repetir yo. Y pues estuvo tratándola de usar en muchas de sus pinturas. Este es probablemente uno de los cuadros que más me gusta en el mundo. El hombre es feliz. Y su sonrisa está cancelando o impugnando toda la pintura renacentista que se está haciendo en el resto de Europa. Esta mujer es maravillosa. Y este es probablemente el cuadro que más me gusta de Von Honthorst. Sí, es una, está interpretada como la de una especie de Celestina, que al caballero de la derecha con las plumas rojas y blanca en el sombrero, le está presentando a una chicuela probablemente de, les llaman de vida alegre, no siempre son de vida alegre, por supuesto, que además toca el laúz. Y lo toca porque la música está muy cerca de la sonrisa. Pero la sonrisa de ella, sea o no, una cortesana, una prostituta, una zorra, la sonrisa de ella es maravillosa. Sus ojos, sus cejas, su presencia, independientemente de lo que vaya o no, va a ocurrir después. Ah, y otra cosa, la iluminación está todo, la única luz es la vela y nos da tres iluminaciones distintas. La iluminación plena de la chica de atrás, la iluminación a media luz de la supuesta Celestina o conseguidora, y el contraluz casi total del señor que está allí presente. Esta es otra maravilla de Von Honhorst, que existe este cuadro, pero sin la mano que se mete allí, esa que se ve allí. Ese cuadro sin la mano se ve allí y se llama el filósofo firme. Y existe sin esa mano. Y no se entiende por qué se llama el filósofo firme hasta que conoces el otro cuadro, que ese no está en el mismo lugar de Von Honhorst, que tiene a esta gentil damisela, que ha decidido despojarse de sus ropajes para invitar al filósofo a dedicar un minuto más allá de los libros. El filósofo dice que no. Su cara dice que no estoy tan seguro de que el no sea decisivo. Pero la sonrisa es maravillosa. Sólo cuando me metí en esto me di cuenta lo poco que sonreía la gente con Miguel Ángel y con Rafael y con Tiziano. Y era necesario, hacía falta estas maravillosísimas sonrisas. Y en Europa, curiosamente, esto es lo primero que ven ustedes de pintura seria, donde hay una sonrisa con dientes. Y es un autorretrato de Elisabeth Louise Vigée Lebrun, una pintora de finales del siglo XVIII. Este es el cuadro, fue pintado en 1787, donde se hizo este autorretrato con su hija, y que presentó en el Salón de Louvre, en el famoso Salón Clásico Académico, donde luego mostrarían todas sus obras los impresionistas y los posimpresionistas, mucho tiempo después. Pero esta es la primera, en la Europa, fuera del mundo enloquecido, de los grandes maestros de los Países Bajos, donde aparecen los dientes. Busqué, porque soy vangoyiano, como todo mundo sabe, y solo existe este campesino con media sonrisa, y busqué también a Toulouse-Lautrec, y esta sonrisa de la famosa bailarina del Moulin Rouge, La Goulou, que por cierto hoy, al Moulin Rouge, donde estuvimos hace unos meses conmigo, se le cayeron las aspas, tiró algunas de las letras del Moulin Rouge, afectó un poco la fachada, y algo del boulevard de Clichy, en el cual se encuentra, pero afortunadamente no le cayó a ningún transeute, y entonces tendrán que poner a poner las aspas del Moulin Rouge, donde sonreía así, La Goulou. La Goulou.